Roberto Medina, a quien agradecemos su tiempo para esta entrevista. Roberto, bueno, a la distancia, como gente de fútbol y bueno, pues uno de los hombres más calificados para hablar del fútbol femenil y su desarrollo en México por todos los logros, el palmarés que tienes ya en esta rama. En un análisis un poquito más frío y quizás ajeno a estas circunstancias, tú que conoces el entorno de selecciones nacionales femeniles, ¿qué tanto impacta el no haber conseguido el objetivo de clasificarse al próximo mundial y en qué se tendría que trabajar o retomar para volver a ser un participante en estas fútbol? Bueno, por supuesto que es un impacto bastante fuerte y doloroso para nuestra liga mexicana que de alguna manera ha ido creciendo, de alguna manera se ha ido haciendo fuerte, visualmente, vigente, ¿no? En el que han ido mejorando mucho las calidades individuales de nuestras fútbolistas. Y claro que hay un impacto fuerte porque lo que pareciera más fácil cuando tienen tu eliminatoria en casa, pues probablemente al complicarse de esa manera, que pareciera o hace ver o hace creer que todo lo que está venido trabajando detrás a esta rama. Y no es así, yo creo que hubo muchas cosas buenas que se sembraron y queda un momento de cosecharlas, ¿no? Láfimosamente no se da para este mundial, pero no tengo duda de que así tú no puedas seguir creciendo. ¿Qué tanto ayuda que se está trabajando también desde categorías menores ya en el fútbol femenil en México, ¿no? Se están importando también las categorías que pueden abastecer de mayor talento? Porque antes el scouting y te tocó a ti hacerlo también incluso en universidades para que hubiese más baraja de prospectas para la selección. ¿Qué tanto ayuda que se van encontrando más ventanas para el scouting? Es una gran ayuda el simple hecho de poder ver cada fin de semana a jugadoras 15, a jugadoras 17, a jugadoras 120, a jugadoras 120 y 16 que participan en la categoría mayor. Incluso para los seleccionadores, pues las tienes en el día a día, las tienes cada fin de semana, tienes grabados todos sus juegos. Por supuesto que es mucho más fácil la elección de los talentos que van desarrollando mejor para lo que viene hacia una selección mayor. Y el simple hecho también de tener jugando a todas mis futbolistas, entrenando todos los días, jugando un partido cada fin de semana, con la presión poca o mucha que hay en los diferentes estadios, pero de alguna manera genera ese impacto del profesionalismo y de la obligación de que los talentos estén cada vez mejor y que nosotros como entrenadores también nos preparemos mejor para poder servir mejor a nuestras jugadoras y que ellas crezcan y que se dé un buen espectáculo. En ese sentido, Robert, ¿qué tanto se tiene que especializar el director técnico en el fútbol femenil, entendiendo en la rama en la que está? Porque evidentemente el fútbol es fútbol en todas partes, pero hay temas todavía de fisionomía y de fuerza, de potencia, que está todavía en evolución en la mujer, que quizás el mismo entrenador tendría que estar adaptando todavía su idea, sus formas de trabajo al fútbol femenil. Sin duda, como todos, tiene su grado de complejidad, la gestión, el manejo de las emociones, el manejo de las personalidades, de ese fútbol varonil al fútbol femenil, pero al final del día hiciste algo muy bueno, el fútbol, en la parte técnica, es el mismo desarrollo, en la parte táctica, fueron los mismos aprendizajes de los modelos, de las ideas a las que se quiera preferir a jugar. Sí hay una diferencia en la parte física, cómo llevar a una futbolista hacia adquirir la mejor fuerza y, efectivamente, evitar que pueda lesionarse, pero tampoco es algo muy complicado o muy complejo. Yo simplemente he pensado que si se trata como atletas, si se les va llevando en el proceso que debe de ser, en la suma de minutos, de la resistencia, de la fuerza, de la velocidad, bien compaginado con la parte técnica, pues no debería de ser tampoco tan muy diferente a lo que es con los hombres. Entonces, quizá donde cambia mucho es en esa parte que le llaman de vestidor, que al final del día es el trato, es la comunicación, es cómo nos comunicamos los hombres y cómo nos tenemos que comunicar con las mujeres, lo que haría un cambio radical. Pero creo que, en general, la esencia del fútbol es la misma. Entendiendo que hay una nueva estructura también en selecciones mexicanas femeniles y con el conocimiento de causa lo que te tocó a ti vivir, ¿algún cambio, alguna sugerencia que te tocaría señalar para pensar en que se siga creciendo, que se sigue evolucionando en el tema de selección digital? Mira, por supuesto que lo primero que habrá que ver es encontrar la manera de que el seleccionador tenga más tiempo a la futbolista. ¿Qué está pasando ahora? Cuando recién iniciamos, se me van a decir, híjole, qué contradictorio. Lo que queríamos era que nuestros jugadores estuvieran jugando, tuvieran un equipo, porque no podía la federación quizá mantener ese presupuesto para tener mucho tiempo trabajando juntas. y que decían, bueno, ¿cómo nos vamos a llegar? Bueno, que estén en un equipo con una liga, ¿no? Ahora contradictorio, ahora están en un equipo, están en una liga, y ahora es contradictorio porque el seleccionador solamente las puede tener en la fecha FIFA. Y entonces, en un país como el nuestro, donde el fútbol, podemos decir que todavía está, este joven, el fútbol seleccionista, no podemos decir que es longevo, aunque sí hubo historias maravillosas, ¿no? desde la época de la pelea Vargas y todo ese tipo de jugadoras, no como tal como estructura, como una liga longeva, o una liga grande, o una liga de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo de juego que necesita nuestra selección nacional, pues al final del día necesita que ese entrenador pueda tener más tiempo, a los mejores talentos, para poder adaptar lo que él cree de su modelo de juego, ¿no? Entonces, es contradictorio. Esta parte, pero, pues ojalá, ojalá que pueda encontrar esa manera de cómo él pueda tener más tiempo a los fútbolistas. Y segundo, ¿no? Que es una parte ya individual, una parte de responsabilidad de cada futbolista, es de seguirse profesionalizando en todos los aspectos, ¿no? En tener una mejor calidad de vida, en tener una mejor sabiduría, en tratar de ser o como una esponja y escuchar todas las partes que los entrenadores quieren transmitirlas para que les sea más fácil la evidencia a la hora que se llega a una selección nacional donde la competencia es de súper alto rendimiento, nada que ver con lo que pasa en una liga. ¿Qué tanto ayuda que poco a poco más clubes están entendiendo que el proyecto de la liga femenil también puede ser una unidad de negocio diferente al que se tiene ya por tradición con el varonil? Por supuesto que muchísimo y hay un gran ejemplo y ahorita podemos decir los dos grandes ejemplos podríamos sumar tres. Uno, pues ha sido Agilutigres que entendió desde un principio lo que significa armar un equipo con un equipo sólido, un equipo competitivo, un equipo con proyecciones en el extranjero que independientemente de los resultados que pueda tener, que pueden ser que han sido buenos o que pueden ser buenos o malos, necesita exposición. Otro es América que está entendiendo que hay que seguir buscando talentos que vengan a fortalecer el equipo y que obviamente haga que la competencia de la liga suba y podemos sumar ahí mismo a Rayadas, a mismo Chivas que ha hecho un trabajo extraordinario con gente joven y hay que dejar el reconocimiento tanto a la institución como al cuerpo que dice. Así es. Y en este tema pues el que se vaya también abriendo la posibilidad de traer jugadoras extranjeras que se va aumentando un poquito la cuota, ¿esto potencia la capacidad que exige a la futbolista mexicana o de pronto cuidar el que no pase como en el barril que se le restan oportunidades al talento nacional? Yo creo que en la liga femenil se ha ido avanzando con pasos firmes. Veo bien la suma de esas jugadoras extranjeras para que también las jugadoras que están en México se den cuenta que hay otros niveles y que el nivel puede seguir subiendo y que mientras mejores extranjeras se sumen pues obviamente para la competencia de la realidad pues sin duda sin llegar a los excesos o sea espacios que puedan dársele a esos extranjeros que realmente vengan ya la diferencia para los clubes que realmente compitan y que hagan crecer el fútbol pero sin tampoco llenar ahora todos los espacios y ahora la jugadora mexicana pues no tenga donde desarrollarse que el objetivo de la liga es de un privilegio siempre fue ese primero ver como se desarrollaba para las elecciones nacionales o ya bueno los nichos de negocio de los que hablas han provocado que los clubes a lo mejor empiecen como en esa parte de egoísmo y de decir pues es que quiero cuidar a mis jugadoras porque son las que hoy me están vendiendo son las que hoy están llenando llenando el estadio y tengo que tener ese recurso humano perfectamente sólido pero habrá que empezar a mediar entre clubes y elecciones para ver como se puede hacer ese ejercicio porque hoy de pronto el entusiasmo del ver a un equipo como Tires San Miguel ganándole al Bayern Múnich un equipo que pela Champions en Europa y que es contendiente y de pronto poniéndolo al tema de selección que tan lejos realmente está la futbolista mexicana de esas jugadoras que pues están en las potencias mundiales del fútbol femenil que tanto se puede ir acercando México la selección mexicana a esas potencias por supuesto tener ese tipo de jogueos y que bueno que se logre tener ese tipo de resultados porque al final le dan a la futbolista mexicana una seguridad de que el trabajo que va desarrollando va por un proceso bueno y que el proceso no es de ahorita seis meses que vienen siendo procesos de hace diez, doce años de ellas mismas desde chicas ¿no? todo lo que tuvieron que pasar para llegar hoy a esa parte donde están compitiendo y que se den cuenta que se puede realmente competir con otros futbolistas a nivel clubes creo que podemos acercarnos mucho más rápido quizá a nivel selecciones donde todavía estemos en esa en esa estira y afloja o quedándonos un poquito atrás porque no tenemos el volumen que se esperaría de jugadoras en el mismo nivel que la competencia fuera muy fuerte para poder dar su lugar en la selección nacional ¿qué tan qué tan lejos está hoy la selección mexicana de poder ir alcanzando esos picos que de pronto vemos que hay de buen fútbol de tener esos encontronazos con selecciones consolidadas no solamente aquí en contra pues bueno la gran conteniente que es Estados Unidos pero ¿qué tan lejos ves a que realmente México pueda contender en una copa del mundo femenino? Yo lo veo tan lejos por ejemplo en la misma eliminatoria que a pesar de que no no le fue bien al equipo mexicano pudo ponerse muy a la competencia de Estados Unidos en ese cambio generacional ¿verdad? ¿qué quiere decir? las jugadoras que nosotros que participaron por México son las que de la edad o de las edades en las que ahora está teniendo que hacer ese cambio generacional de Estados Unidos que es la potencia ¿no? en teoría el número uno en el gran fin entonces no hemos ido tan lejos porque han ido avanzando en sus capacidades físicas en sus capacidades técnicas en el desarrollo de la parte de la parte táctica pero desafortunadamente la zona nos engaña y lo mismo es que pasa con el varonil si le metemos 10 o 12 goles a Bermuda o a Juliana no sé quién está en la zona de las islas bueno Jamaica no Jamaica vino de que no la zona pero me refiero a las que tuvimos en la eliminatoria y de repente pues nos toca ya a la hora que nos metemos al round final pues como digo Canadá y Estados Unidos que son el uno y el cinco en el ranking y que son programas pues que obviamente han venido desarrollando su fútbol desde muchos años muchos años antes y que ya hay una base estructural entonces en esa generación de futbolistas que hoy destacan en nuestra liga creo que no estaríamos tan lejos pero habría que darle un empujón todavía más fuerte con esas que vienen de atrás jóvenes para que esa misma exigencia que van generando pues obligue a las otras a mantenerse en ese crecimiento perfecto Robert muchas gracias por tu tiempo gracias fuerte